quiero que este vídeo sea una conversación entre tú y yo si te parece este vídeo vamos a ver realmente cómo puedes conseguir los 60 mil minutos de reproducción para monetizar tu página de facebook recuerda que tienes dos meses en los dos últimos meses debes lograrlo realmente estas estrategias te podrían ayudar por eso quiero que te quedes hasta el final de este vídeo para que platiquemos te parece pero antes que nada recuerda también que tienes las dos estrategias que te he comentado para conseguir los cinco mil seguidores también en los dos últimos meses para tu página de facebook y así también puedas monetizarla mucho más rápido ok recuerda tanto el vídeo como este vídeo van conectado por lo tanto te recomiendo que mire los dos vídeos porque también hay diferentes estrategias en cada uno si esto siempre debes aplicarlo para conseguir esos requisitos que tú necesitas una de las estrategias muy importante que debes aplicar es la colaboración con otros creadores de contenido ok pero aquí es muy importante también que colabores con creadores de contenido que tengan el mismo nicho la misma temática si tenemos una temática por ejemplo de finanzas colabora con esa temática de finanzas o si tenemos un nicho realmente que va relacionado con vídeos de memes con vídeos divertidos o vídeos realmente de vid que haces de o de turismo pues también buscar páginas relacionadas con eso con la misma temática y eso hace realmente que atraigan seguidores tanto para la página de la otra persona y para tu página eso se llama colaboración entre nichos y mercados de una forma muy más estratégica para conseguir también más visualizaciones y por supuesto más seguidores no lo que te va a permitir es trabajar con otro creador de contenido puede ayudarte a llegar a una audiencia nueva por supuesto lo que es lo que estamos buscando buscar un nuevo seguidores y atraer reproducciones adicionales ojo esto es muy estratégico después iremos viendo más a detalle estrategias también por eso quiero que te quedes más pendiente en play si te quedes aquí vayamos aprendiendo junto ok la otra cosa es que también te podría ayudar muchísimo es crear contenido viral no lo hablábamos anteriormente en el vídeo pero el contenido que se vuelve viral se comparte y se reproduce rápidamente por lo que intenta crear contenido que tenga el potencial de volverse viral si estás creando contenido de valor si estás enseñando si estás educando es muy importante es que busques como estás aportando contenido a esas personas como lo estás haciendo otra de las cosas es la edición de los vídeos quizás realmente vas a necesitar editar vídeos no real nivel pro profesional pero sí de una cierta calidad no estratégico vídeos que se vean bonitos súper chulos estás esté aplicando digamos estrategia o le estás aportando valor no esto también es muy importantísimo para que lo tengas en cuenta puede ser repetitivo lo que te voy a decir pero lo hasta también en los vídeos tanto en formato largo como en formato corto también te podrían ayudar a decirle a facebook de que tu contenido va de esto simplemente lo hasta sirven hoy en día para que el algoritmo detecte de qué va tu contenido y cuando la audiencia o los usuarios busquen cierto contenido y si tu contenido es relevante y a facebook le ha gustado o a los usuarios una cierta cantidad de usuarios le ha gustado lo que va a hacer facebook en recomendar tu contenido o ese vídeo no esto es muy importantísimo también que lo tengas en cuenta pero 4 también comparte contenido exclusivo compartir contenido exclusivo o detrás de cámara puede ayudarte a traer a tu audiencia conseguir más reproducciones ojo con eso imagínate que eres un creador de contenido que cuenta historias un creador de contenido que cuenta que que narra esos esos cakes de situaciones familiares de noviazgo etcétera pues imagínate a la gente le podría interesar cómo lo hacen puedes grabar todo ese contenido que detrás de cámara una persona que grabe todo el proceso que se hace del resultado final y a muchísima gente le encanta ver ese tipo de cosas que es una estrategia cinematográfica incluso que utilizan los cines o los productores o las productores cinematográfica que de toda la película siempre hay una persona que grabas detrás de cámara y después esos fragmentos los van mostrando cómo se hizo esto cómo se hizo esta escena cómo se dice lo otro y esto también es una estrategia que la podrías aplicar en tu en tu negocio en tu página de facebook etcétera no la teja número 5 que te voy a comentar es la pública en horarios estratégicos pública tu contenido en horarios en los que tu audiencia esté más activa en facebook para aumentar las probabilidades de conseguir reproducciones en las estadísticas de facebook siempre vas a ver que te va a decir el lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo ok mira aquí en miércoles tu audiencia está más conectada tu audiencia está más pendiente todo hubo tú o la audiencia de tu digamos de tu nicho de tu mercado está más en facebook pues entonces aprovecha a publicar realmente tu contenido en esos horarios específicos estratégicos para atraer más audiencia y sobre todo para atraer más seguidores y que una vez que facebook vea que tus seguidores o tú o la audiencia de tu nicho ha reaccionado lo que va a ser facebook es que boom te lo muestre mucho más rápido y se vuelva viral un contenido o un vídeo no esto es muy importante al fin y al cabo lo que trato de decirte es que cada vez más te vuelvas más estratégico más pensante más analítico hoy en día es eso si tú logras conseguir eso entre más estratégico y más analítico llegas en las redes sociales vas a crecer mucho más rápido por supuesto vas a poder generar ingresos de tu página de facebook etc otra de las cosas que parece digamos muy cansado pero es muy estratégico y quiero que lo hagas también utiliza llamados a la acción dice o incluye llamados a la acción en tus publicaciones para animar a tus seguidores a compartir o comentar tu contenido estos señores siempre debes utilizarlo y por supuesto si has llegado hasta aquí por favor suscríbete aquí a nuestro canal de youtube te parece así seguimos aprendiendo más en place y esto siempre que que si estás creando contenido y sales tú realmente en los vídeos de facebook o los rey los formatos cortos siempre has llamados a la acción de compartir darle me gusta hace un comentario o si quieres aprender más síguenos en nuestras redes sociales en nuestra página de facebook etcétera no estos son llamados a la acción que puede mucha gente realmente que está agradecida con lo que le has dado con lo que le has brindado puede seguir te puede estar allí en tu en tu página de facebook puede aprender en la página de facebook o más que todo también puede reírse no si creas contenido de risas contenido de reflexiones por ejemplo contenido de realmente de esas escenas familiares o de noviazgo etcétera no esto es muy importante que lo tengas en cuenta hacer los llamados a la acción si creas contenido educativo o instructivo esto es muy importante también el contenido educativo o instructivo puede atraer a una audiencia interesada en aprender algo nuevo lo que puede ayudarte a conseguir más reproducciones digamos por ejemplo que tú creas una página de facebook que va dirigida al nicho de la artesanía al nicho de los negocios y digamos que tú quieres salir en esos vídeos pues debe de crear por supuesto contenido educativo o instructivo donde enseñes ya sea vídeo tutoriales donde el contenido también sea interesante donde eduques también desde recomendaciones para qué sé yo para tener una mejor vida saludable por ejemplo no o para alimentarte mejor te estoy dando ideas no más que las que se me vienen ahora mismo a la cabeza o realmente hacer vídeos tutoriales de tu negocio o cómo se fabricó este producto es muy importante también no vas educando en el tiempo vas enseñando eso va a permitir de que obtengas más reproducciones o más visitas de una forma más rápida y por supuesto logres tu objetivo en tan solo los dos últimos meses que necesitas para monetizar tu página de facebook cosa brutal que debes aprovechar las tendencias si un vídeo de acuerdo a tu temática oa tu nicho está en tendencia en ese momento aprovecha lo antes posible para crecer mucho más rápido desea ya sea conseguir seguidores o conseguir visitas para los 60.000 cada reproducciones aprovecha las tendencias las tendencias te van a ayudar muchísimo a propósito posicionarse no te lo digo por experiencia nosotros hemos experimentado aquí en place a crear ciertos vídeos hablando sobre la inteligencia artificial y nos ha permitido conseguir alrededor de más de mil más de mil suscriptores en menos de un mes imagínate esto es increíble porque esa estrategia también para que la gente pueda aprender y pueda realmente quizás esté pero otras las cosas muy importantes no te quedes en el nicho de la tendencia recuerda también que las tendencias son temporales no y esto es muy importante que simplemente crees el vídeo y se vuelve viral y puedas conseguir y traer una audiencia nueva o unos seguidores nuevos no después realmente te quedas creando tu contenido el contenido que eres que que has establecido desde un inicio y esto realmente va a hacer que la audiencia se mantenga los seguidores se mantenga y estén ahí de acuerdos por supuesto que le entregues valor o simplemente los hagas reír aprovecha aprovecha realmente las tendencias esto es muy estratégico para crecer y también es publicidad gratuita las tendencias imagínate que no vas a pagar nada lo que hacen los algoritmos es recomendarte ese contenido de una forma gratuita y en menos tiempo conseguir más seguidores y más visitas promociona tus publicaciones que anteriormente lo habíamos hablado en el vídeo utiliza la opción de promocionar publicaciones en facebook para llegar a una audiencia más amplia y conseguir más reproducciones puedes utilizar realmente promocionar vídeos pero yo no te lo recomiendo acá en este caso de una forma más estratégica sino que si puedes utilizar realmente este la en la herramienta de facebook para publicar anuncios para crear anuncios más mucho más estratégicos mucho mejor porque allí te va a permitir segmentar más a tu audiencia llegar a tu público objetivo o al tráfico que tú quieres no por lo tanto este botón donde dice promocionar publicación o cuando la interacción o el vídeo el contenido ha tenido una reacción muy importante o ha llegado una audiencia muy importante y facebook te dice mira puedes promocionar este contenido porque está funcionando bien prueba hacerlo puedes invertir también y a ver cómo te va no pero yo te recomiendo más bien que utilice del business manager que realmente la herramienta fundamental o estratégica para crear anuncios mucho más increíbles y brutales y optimizados ok otra de las cosas muy importante es que si ya tienes una comunidad o quieres crearte un nicho de mercado una página de facebook para monetizarla es que realices encuestas y preguntas en la realizar encuestas y pregunta para que tu audiencia participe y se involucre más en tu contenido lo que puede ayudarte a conseguir más reproducciones eso eso es realizar encuestas pregunta a la persona que quiere aprender que le gusta o qué tipo de vídeo le gusta esto es muy importante no por supuesto quizás vas a tener que planificar el contenido vas a tener que redactarte algunas ciertas preguntas pero sencillas piensa realmente una forma estratégica qué es lo que quiere la audiencia cómo lo quiere qué es lo que cómo está reaccionando la audiencia a tu contenido a tus vídeos no esto hace realmente de que puedas conseguir mucho más reproducciones y puedas monetizar tu página de facebook no una estrategia extra que te quiero dar es que puedas también realizar este vídeo sin directo los vídeos sin directo también te ayudan a conseguir reproducciones en para tu página de facebook sí y también recuerda también que esta forma también puedes monetizarlo y otro vídeo vamos a hablar de las diferentes formas de monetización actuales de facebook porque cada vez más están cambiando las políticas de monetización para realmente para los creadores de contenido y puedan generar en este caso ingresos y yo te recomiendo también que te quedes en play si y no te vayas para que aprendamos más si vamos a seguir publicando y hablando un poco más de facebook una forma mucho más conversativa quise hacer este vídeo solamente una forma más que estuviéramos hablando porque me interesaba explicar más a detalles y con citas muy importante que te pueden servir si un abrazo muy fuerte y que todo va a ser bonito